O sea, ¿tú ves normal todo lo que tengo aquí en la cama, colega? Que tengo un portátil que anda como la mierda, que ya ni funciona y ya no lo puedo ni utilizar Que ha tardado unos 20 minutos en abrirme mi PC, atento, 20 minutos Tras haber entrado en Windows, que ha tardado otros 30 Que tengo todo tirado por ahí y que encima aquí tengo una maleta del copón ¿Tú lo ves normal? ¿Y me quedan dos días aún en esta casa? Yo flipo, yo flipo O sea, chup, 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 chup ¡Caché de viejo! Que para encuentras copias también estamos a tope con la copia en otro vídeo más A ver tú Oye, vergüenzas Que a mí me ha dado vergüenza Ese niño que llora No tiene cuna Su madre es carpintero y le va a hacer una ¡Alejón! Ay, que se me escapa un niño a la copa estamos en una gala de cojines no se si no tienes cojines a te ganas a te ganas bienvenidos a otro video mas hoy estamos a tope con la copia con mi hermano hoy no os voy a hacer ninguna review de ninguna cosa y se me va a hablar de muchas muchas cosas y porque hago gestos raros pero que haces Aiton que me tengo que afeitar tío Aiton mira a 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 miércoles viernes y domingo hasta que vuelva del pueblo es decir más o menos son unos 8 o 10 días y tengo vídeo para todos los días pues eso en resumidas cuentas que vais a tener vídeo cada un día así un día no lunes miércoles viernes domingo y comenzamos la siguiente semana lunes miércoles viernes domingo más o menos vale los dos domingos que no voy a estar vais a tener un vídeo de páginas web de internet y los demás días es decir los tres días restantes de las semanas que no estoy pues vais a tener vídeos bastante bastante buenos que a 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